Buena noche para la música ayer en la ciudad de Buenos Aires porque se vivió una nueva noche de las disquerías un lujo también para el uruguayo Daniel Drexler que tuvo su gran noche no solo porque abrió esta cuarta edición de la noche de las disquerías sino porque se fue a vivir el encuentro del año al coliseo con hay otra canción allí estuvo cantando junto a Pablo Grinjo estuvimos en la noche de las disquerías una gran apertura la gente compró discos con descuentos vivió shows gratis vemos como fue en la disquería yo puedo ir a ver la música que quiero y conozco pero también poder encontrar lo que no sé que existe pasar un momento un artista amigo nos decía hace poco pensar que antes en la disquería podía conocer la mujer con la que me iba a casar porque era un momento un espacio que nos dábamos a la música un poco de magia y tratar de saber por donde ir y vivir con una sonrisa contagiosa Precioso, simplemente una noche preciosa, una noche linda, una temperatura super agradable y la gente celebrando la cultura en las disquerías que a esta altura del partido ya se transformaron en templos de la cultura porque realmente la parte del negocio de la disquería cada vez está más chaucha digamos entonces realmente las disquerías que siguen abiertas es una cuestión hasta militante decir bueno vamos a mantener un lugar donde se celebre la diversidad, donde se celebre la cultura y bueno y transformarla encima en un lugar de encuentro con la gente tocando adentro, precioso Lindo, Mar Abierto acaba de sacar ese disco precioso Muy bien